Ok, vamos a ver un segundo caso. Perdón Miguel, hay algunos comentarios más sobre cambiar el plan de buceo en los buceos técnicos, que no siempre la empresa que te da el bote está dispuesta a cambiar el plan, que es muy importante ser cuadrado y riguroso como buzo, estos son comentarios de Víctor Jorquera, y no permitir o doblar los procedimientos ni por un milímetro aunque le moleste a alguien. Sí, totalmente, totalmente, mucha razón en su comentario, y aquí empezamos con la parte humana, el interés del otro, el que entonces tú eres la piedra en el zapato porque te estás quejando, pero, y eso hay un cierre ahí al final, el tema es que nosotros estamos pagando por un servicio, ya sea un entrenamiento, ya sea una salida de buceos, por lo tanto yo también tengo todo el derecho de exigir, Por ahí estoy leyendo que Guillermo puso un comentario muy bueno, si puedes leer nuevamente el comentario de Guillermo, el último Jorge. El de los bautizos. Bueno, el de los bautizos viene ahorita, hay un caso de bautizos, Guillermo habla un poco de que, ah, de que depende de cómo preparemos a los buzos, y a no ser que el buzo esté listo, no lo sueltas y no lo llevas al lato, y que los buzos son nuestra mejor carta de presentación. Guillermo, totalmente, de hecho, una reflexión para todos, la verdad es que yo personalmente siempre le he dicho que hacer dos horas de aguas confinadas es insuficiente, tres horas es insuficiente. Si ustedes me preguntan a mí, una persona en aguas confinadas, personalmente para mí no debería bucear menos de diez horas en aguas confinadas. Por último, hacer un día de aguas confinadas, de destrezas, y un día solamente practicar flotelidad, trin y propulsión. Eso conlleva a mayores gastos de tiempo, de honorarios del instructor, pero conlleva un mejor entrenamiento. Entonces, lamentablemente, existen muchos buzos que, por un lado, quieren lo más barato, y por otro lado, quieren lo más rápido, quieren la pasada. El resultado es un entrenamiento deficiente, que probablemente en 30, 40, 50 buceos va a entender que la flotabilidad se puede manejar con la respiración utilizando casi nada del chaleco, y se va a dar cuenta que los ritmos respiratorios y los controles me va a durar más el gas. Pero la curva de aprendizaje es lenta, y la curva de riesgo sigue siendo alta, porque un buzo, y hay un comentario allá al final que lo voy a hacer en el resumen, pero se los voy a comentar. ¿Cómo llevamos a un buzo que tiene cinco inmersiones a un buceo profundo para darle un advance y ni siquiera sabe manejar su flotabilidad? Eso es un riesgo. Eso es un riesgo. Pero, queremos vender el curso más rápido, queremos sacar el dinero más rápido, y tenemos alumnos que lo quieren. Quieren ir a 40 metros, a 30 metros, porque quieren la excitación de la adrenalina y lo quieren rápido. Entonces, tal cual como dice Guillermo, sí debemos darles un freno, sí debemos decirle al alumno que todavía no está preparado. Y si el riesgo es de que ese alumno se vaya con el otro, bueno, entonces que lo asuma otro ese riesgo, pero nosotros como profesionales tenemos nuestro criterio tranquilo. Vamos a analizar este segundo caso, que es bien entretenido también. Es un grupo de cuatro buzos. Están haciendo inmersión número 4 de su Open Water Diver. Está un instructor y además tiene un Dive Master certificado. Buenas condiciones de visibilidad, oleaje corriente. El grupo desciende y a los 10 minutos de buceo, una alumna le indica al instructor que no se siente bien y le indica para ascender. El instructor le dice al Dive Master que se quede con el resto del grupo. Es decir, que se encargue. Obviamente, lo más seguro es que van a subir enseguida, pero él se está encargando directamente de esta persona que le está manifestando que se siente mal. Al llegar a superficie, lo primero que ocurre es que el bote de la operación de buceo no está. Se fue al muelle. Afortunadamente existe, hay otra operación de buceo, quienes los ven, se acercan, los ayudan y los llevan al muelle. En la operadora, esta bucea se siente agotada, cansada, con problemas de respiración, la recuesta. Obviamente, todos sabemos que los primeros auxilios para accidentes o situaciones de buceo es suministrar oxígeno o aire enriquecido en su defecto. Solicitan oxígeno y indica que éste está en el bote o en el bote. Mandan un buzo al bote, que está en el muelle. El buzo regresa efectivamente con el maletín donde está el oxígeno, lo sacan y está vacío. Afortunadamente llega un buzo técnico. Este facilita un tanque que estaba utilizando para su plan de buceo con descompresión. Tiene oxígeno este tanque. Esta bucea está consciente, respira oxígeno. El oxígeno le permite sentirse mejor. Decide regresar a casa. Dentro de su retorno a casa se siente no tan bien y en su defecto, al día siguiente, decide ir al médico. Cuando va al médico, le hacen una serie de exámenes y le indican una condición cardíaca. Es una condición médica. Es decir, que ni siquiera ella sabía que la tenía. Bueno, entonces, analizando un poco este caso. Obviamente, el bote no se quedó esperando el grupo buceo. No había oxígeno en la operadora. Había tanque de oxígeno, pero no tenía, estaba vacío. Y la bucea no tenía ningún historial médico previo de evento. ¿Qué lecciones podemos ver de esto? Primero, que es importante el uso de asistentes certificados. Y esto lo digo porque muchas veces utilizamos personas en entrenamiento para que sean asistentes certificados. Y les recuerdo entonces a los profesionales que ningún asistente certificado es válido para los radios o para, por ejemplo, dejar unos alumnos bajo el agua. También es importante el firmar las planillas de descargo de responsabilidad. En este caso, esta persona tenía firmado un descargo médico donde obviamente no tenía ningún historial previo de condiciones médicas. También, cuando soy instructor, soy guía, es fundamental confirmar con el capitán de bote del plan de buceo. Confirmar con él, decirle, mi plan de buceo son tantos minutos. De manera de confirmar con el capitán, no confiarme. Yo reitero de que él está consciente y en cuenta de cuál es mi plan de buceo. Confirmar la existencia de equipos de oxígeno a bordo o de la operación de buceo. También llega un momento, si yo soy instructor o soy club de buceo, tener mi equipo de oxígeno propio y llevarlo es también importante. Así no dependo de la operadora de buceo. Y, bueno, estar atentos a las condiciones médicas, signos y síntomas de cualquier buceo. Personalmente, el que un alumno le indique al instructor que quiere subir y el instructor automáticamente la acate y proceda para subir con el buzo, es un excelente procedimiento, ¿no? Obviamente, el hecho en este caso de que el bote no estuviera causa una incomodidad muy, muy, muy fuerte. Entonces, Jorge y Juan Pablo, si me ayudas con los comentarios. Sí. Bueno, hay consultas de si se puede hacer un examen, una especie de examen psicotécnico, o sea, psicológico y médico antes de tomar los cursos para ver si los alumnos son aptos para tomarlo. En el caso de Chile, en el caso de Chile y en la mayoría de los países, cuando nosotros como profesionales llenamos, le damos al alumno un formulario médico, partimos de la confianza. No hay obligación de un examen por un médico. Entonces, si yo le pongo a la persona ¿Ha sufrido usted de un historial médico previo? Y la persona pone que no, yo confío en eso. Y eso, al final, es un documento legal. Entonces, hay un tema ahí de confianza. ¿Qué otra pregunta? Bueno, se sugiere también hacer un examen médico una vez al año. Por supuesto. Y bueno, otro comentario que dice que el bote nunca se va a menos que haya una emergencia médica y por eso debe dejar los buses en el agua. ¿No es cierto? Que eso debería ser un caso demasiado extremo. Es correcto, totalmente de acuerdo. Por ahí viene un comentarito que decía de los bautismos en Chile. Ya vamos a hablar de ese tema. Hay un caso específico de bautismo y vamos a hacer unas reflexiones sobre... A ver, ¿algún otro comentario? ¿Y la prueba de burbujas en el corazón una vez al año? Bueno, eso es un Doppler y básicamente creo que con un examen cardiovascular, especialmente en los que estamos en población de riesgo, es adecuado. Y nos hablan también del examen del foramen oval. Efectivamente, Miguel. El foramen oval al final también es una condición que solamente la vas a estar en cuenta de ella si te haces un examen médico y creo que... Luis, alguien me comentó el examen exacto. ¿Cómo se llama ese examen? Es una resonancia, etcétera. Pero la manera de descubrirlos es con un examen que me dice el foramen oval. Francisco, el equipo de dos debe ser mostrado por el operador a participantes y debe ser exigido por los participantes. Parte de aquí lo importante es que cuando el alumno entiende cuáles son sus derechos, los exige. Hay otra buena pregunta, Miguel, que dice que... O sea, que consulta si cada... O sea, afirma que cada buzo certificado debería tener su seguro de buceo DAN. Entonces, creo que a lo mejor sería bueno saber cuáles son los alcances de esos seguros acá en Chile, ¿no es cierto? Miren, en el caso de DAN, para que sepa, DAN generó una subsidiaria, por decir así, que se llama DAN World. Los buceos... El seguro de DAN, como Divers Alert Network, es válido efectivamente en Estados Unidos y Canadá. DAN, con un tema administrativo, etcétera, generó una subsidiaria, se llama DAN World. El seguro de DAN World cubre menos cosas que el seguro de DAN en Canadá, Estados Unidos, pero efectivamente cubre accidentes de buceo, cubre una cantidad de cosas. En Divers Alert Network, por supuesto, que pueden buscar la información. En este caso, a veces hemos sido un poco... Es que nos... No lo recordamos. En este caso, también los alumnos pueden hacer... Pueden adquirir el seguro de DAN por su cuenta. Entonces, entran a la página y lo hacen. Ok, y ahí Lorena nos dice que el examen para el foramen oval es una ecografía doppler cardíaca. Perfecto. Muchísimas gracias, Lorena. Excelente. Un ecocardio. Por ahí pusieron. René. Y Marcelo, que también nos aporta que DAN tiene dos tipos de seguros. Uno para buceadores y otro de viaje. Exactamente. Exactamente. Perfecto.